En la Escuela Militar de Cadete General José María Córdoba se cumplió la ceremonia de celebración de los 56 años de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, ACORE. Cuando tenía 39 años de edad y era un oficial del Ejército Nacional, Don Ariel Roldán Materón tuvo un accidente que lo postró durante 5 años en una silla de ruedas. Sufrí un derrame cerebral, pero gracias a la institución que me prestó el apoyo necesario en ese momento, estoy de pie. Han pasado 35 años desde ese momento que truncó su carrera militar, pero no sus ganas de seguir adelante y empujado por su resiliencia, se hizo empresario y se convirtió en un ejemplo de superación para otros héroes que han caído heridos en combate. He hablado con algunos en Cali cuando se presentan situaciones en que llega un muchacho que ha perdido sus piernas, ha perdido su brazo, ha perdido un ojo. Y yo en alguna forma busco conectarme con él y explicarle cuál fue mi situación, cómo la institución, cómo las Fuerzas Militares, el Ejército de Colombia me ayudó y salí y ahora estoy parado. El Mayor Roldán fue uno de los 60 oficiales en retiro, elegidos para ser condecorados en el marco de la celebración de los 56 años de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares ACORE. Coronel Clímaco Ramírez Quintero. Coronel Efraín Serrano Castañeda. Mayor Humberto Salamanca Mezquita. Ayudado por la Sargento Vélez, el Mayor Roldán se dirigió al sitio preseleccionado para recibir la medalla para los que hace 50 años salieron de las escuelas de formación militar y que son el testimonio viviente de una generación dorada. Los viejos generales, coroneles y otros superiores que ayer fungieron como jefes o comandantes siguen y seguirán siendo la guía espiritual y el mejor ejemplo para las nuevas generaciones que hoy tienen bajo sus hombros la misma responsabilidad que ellos tuvieron en defensa de la patria. Mientras el ministro de defensa imponía las medallas a la primera fila de ilustres militares, él esperaba ansioso a que el comandante general hiciera lo propio con él. Para mí es un verdadero honor recordar a un héroe de la patria como usted, hombre. Recibo esta medalla del comando general de las fuerzas militares como una muestra de gratitud y aprecio por todo lo que usted ha hecho por esta patria. Muy amables y saludo especial allá a la familia. Querido, me lo bendiga, ¿no? Muy bien. Un reconocimiento que también recibió de otros mandos militares y del ministro de defensa, exultante por los buenos resultados del proceso de paz en el ahorro de víctimas. 500 novedades menos este año que el año anterior entre muertos y heridos por las FARC. 500. Si eso no más no justifica un esfuerzo de paz, entonces ¿qué? Acompañado ya por su nieto Freddy, el mayor fue condecorado por partida doble como la mayoría de retirados con la medalla Bodas de Oro, general Rafael Reyes de Acore. Un orgullo grandísimo porque la fuerza militar es algo muy hermoso, una carrera única, una carrera única y ver que mi abuelo ha alcanzado muchas metas, ha tenido muchos logros, ha podido llenar mis expectativas completamente, es impresionante. Con este reconocimiento final y sin perder el orden habitual, terminó esta ceremonia en la que se evidenció cómo el apoyo de las familias es fundamental para aquellos hombres que hoy ya con el sol a sus espaldas son un orgullo para las fuerzas militares a las que han llenado de gloria ilustre. Canal Institucional, un panorama nuevo.